Comprendernos Necesitamos promover entre nosotros una constante disposición a la unidad fecunda de ideas y sentires acerca de cosas sustanciales, limando las diferencias marginales y pequeñas. La mayor comprensión entre las personas surge del descubrimiento de una dignidad común, una vocación trascendente y una búsqueda común de plenitud y felicidad. Esfuérzate en iluminar los conflictos con propuestas que incluyan intereses comunes, enfoques inclusivos y miradas comprensivas unos de otros. Ofrece todos tus esfuerzos de hoy por las intenciones del Papa. Da ánimo a las personas con las que te encuentres. Transmíteles la alegría de estar vivos.